Fui un ciervo por sentirme seguro de ti Hoy no te tengo, me perdí en otros labios caí Todo fue un juego y destrocé tu corazón Me arrepiento, se acabó nuestro amor y empezó Un otoño eterno, que dejó en el silencio a mi sol Como detengo, este camino de dolor Voy contra el viento, cuando te fuiste se apagaron mis latidos Cada recuerdo, me va dejando en este sueño mal herido Me estoy muriendo, cayendo en esta soledad Como cambio, esta cruel realidad junto a Dios Soy un extraño, siento amor que habitaba mi voz Me estoy quemando, no queda nada entre los dos Voy contra el viento, cuando te fuiste se apagaron mis latidos Cada recuerdo, me va dejando en este sueño mal herido Me estoy muriendo, cayendo en esta soledad Voy contra el viento, voy contra el viento Voy contra el viento, cuando te fuiste se apagaron mis latidos Cada recuerdo, me va dejando en este sueño mal herido Me estoy muriendo, cayendo en esta soledad Voy contra el viento, cuando te fuiste se apagaron mis latidos Cada recuerdo, me va dejando en este sueño mal herido Me estoy muriendo, cayendo en esta soledad Fui un cielo, por sentirme seguro de ti Hoy no te tengo